Ahora vamos a hacer un tema que es un tema inmortal que nos dice que fue el mundo ya en el tiempo que he hecho esto de tango muchos años, que está hecho una porquería no sabemos a dónde vamos a llegar con este mundo como está y seguirá siempre perpetuo ese tema porque el mundo ya no lo va a arreglar nadie, ¿no? El mundo fue serada porquería, ya lo sé entre el 510 y el 2000 también que siempre ha habido llevan los maquiavelos y el papá contentos y amargan, malonecitos, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya de que lo niegué vivimos rebocados en un merengue y en un mismo lodo todo malo sea hoy resulta que es lo mismo rey que patrita y yo ignorante, salio, chorro, generoso, estafador todo es igual, nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor no haya plaza ni escalafón los inmorales no se han igualado si uno vive en la impostura y otro roga en su ambición da lo mismo que se jura ponchonero, re de basto, caradura la oposición la oposición con Chiche Napoleón igual que la vivienda respetuosa de los cambaraches se mete a la vida y herida por un suave siempre marcha de llorar la biblia contra un calentón siglo XX siglo XX y el que no llora no manda y el que nos van a asuntir dale nomás dale que va que allá en el horno nos vamos a encontrar no pienses más ándate a un lado que a nadie importa si casi te honra es lo mismo el que labora noche y día como un buen y el que vive de los otros y el que mata o es pura que está fuera de la vida que falta de respeto que atropelle yo a la razón cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón me trajo en esta vida que va a don Bocco y la millón Carnera y San Martín don Chiche Napoleón igual que la vivienda respetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un suave siempre marcha de llorar la biblia contra un calentón siglo XX y el que mata o es pura y el que mata o es pura el que mata o es pura el que mata o es pura y el que mata o es pura y el que mata o es pura y el que mata o es pura dale que va que allá en el horno nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar no pienses más ándate a un lado que a nadie importa si naciste honrado y es lo mismo el que labura noche y día como un buey y el que vive de nosotros y el que mata o el que cura o está afuera de valer